Existe un largo historial de duelos entre equipos de Liga MX y clubes de Sudamérica en torneos oficiales o partidos internacionales, pero estos enfrentamientos también se han dado fuera de las canchas, en despachos jurídicos a causa de demandas por adeudos en fichajes. El reciente caso de América acudiendo hasta la FIFA por la deuda que tiene Independiente con las Águilas por los traspasos de Silvio Romero y Cecilio Domínguez solo es uno más a la larga lista de conflictos en los últimos años. Este mismo club argentino también sufrió un duro golpe esta misma semana, al anunciarse que tendrá que pagar a Pumas 450 mil dólares debido a que en 2017 Gastón Silva había firmado un precontrato con el club del UNAM que al final no se respetó. Hay otros casos como Pachuca demandando a San Lorenzo por 700 mil dólares como concepto de la venta de Rubén Bota en 2017, aunque también se han dado reclamos de forma opuesta, con equipos mexicanos siendo acusados por clubes sudamericanos. Apenas hace unos meses Veracruz tuvo que liquidar un adeudo de 244 mil dólares a Montevideo Wanderers debido a la compra de Matías Santos en 2017, o el Olimpia de Paraguay demandando a los Tuzos en 2018 por el traspaso de Walter González a cambio de medio millón de dólares. En su momento, el extinto Jaguare de Chiapas vivió similares problemas con Vélez Arsfield o el Liverpool Uruguayo, o Puebla viéndose forzado a pagar a la Olimpia de Paraguay por la compra del arquero Christian Campestrini, así como Cruzeiro siendo demandado por Tigres por la venta de Rafael Sobis. Y los casos no acaban, un ejemplo de que la FIFA debe atacar esto antes de que se vuelva un problema de alcances mayores.